Un último paciente, doctor. ¿Ya pasó por triaje? Sí, presenta un poco de fiebre. Y a mitad de clase se le subió. Al parecer vine presentando los síntomas hace unas semanas. La enfermera del colegio le envía estos documentos. Me hagas el arco iris. ¿Sucede algo, doctor? No, todo bien. Solo que recordé algo. Recuerdo un lugar del que alguna vez fui parte. Un lugar maravilloso donde pude conocer mis mayores virtudes y capacidades. Un lugar que me brindó todo lo necesario para mi desarrollo. Educación, alimentación, salud. Pero también valores, respeto, confianza y amor. Sobre todo, mucho amor. Ahí conocí grandes amigas y amigos. Conocí sus metas de vida, anhelos y ellos conocieron los míos. Nos sentíamos libres y protegidos, capaces de lograrlo todo. Y fue gracias al apoyo que nos dieron que lo conseguimos. Ese lugar nos construyó el camino hacia nuestros sueños. Un camino brillante, lleno de esfuerzo. De sabiduría, de experiencias, de compañerismos, de risas, de colores. Un camino que aún brillará con fuerza en todos nuestros corazones. Y nos motiva a compartir su luz. Porque una vez que llegas al arco iris, éste brillará para siempre en ti. Gracias a la fundación soy el profesional que soy. La labor que realizan me inspira el día a día para ayudar a niños y a niñas a que cumplan sus sueños. Por eso estoy aquí en este voluntariado. Y además, siempre estaría agradecido con todas las donaciones que llegan. Porque gracias a ello, seguimos operando tan activamente. Que pase a la siguiente paciente. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.